Bueno, voy a venirme para esta isla de aquí, ¿vale? Qué barbaridad, qué música, ¿no? Está guapa. Vale, vamos a lutar por aquí. Esto para acá, esto para acá, esto para acá. Vale. Perfecto. Vamos a lutar esto. Vamos a ver por aquí. Esto para acá. Bien. Esto de aquí. Vale, ya tenemos por lo menos un poquillo de madera. Vale, por ahí se ve también luz. A ver, vamos a ver esto para acá. Bien. Bien. A ver lo que tenemos por aquí. Otro cofre. Perfecto. Bien. Vale, voy a colocar su fusil. Ahí. Ahí estamos. Vale, tenemos que irnos para allá. Para la zona segura, que está por señoría de la sala. Nos estábamos acercando a arena ardiente. A ver si pudiera venirme para acá. A ver. A ver. Esto va a ser un poco complicado. ¡Eh! Tenemos uno ahí. Vale. Perfecto. Vale, a ver qué tenemos por aquí. Vale, voy a ponerme... Los miniatos. Ahí estamos. Vale. Esto de ponerlo por aquí. Vale. Ahora lo ordenamos un poquillo. A ver si podemos subirnos por aquí. Me parece que está complicado. Bueno, da igual. No pasa nada. Voy a ponerlo por aquí. Vale. Esto para acá. Más o menos, más o menos. Está bien. Voy a poner esto ahí. Ahí. Vale. 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 Eh, se ha escuchado a alguien por ahí. A ver. Esto. Voy a colocar eso ahí. Ahí estamos. Vale. Eh, aquí tenemos munición. Eh, vale. Otro cofre. Ahí. Bien. Vamos allá. Vale. Bueno, por aquí esto está looteado. Esto por aquí. Eh, tenemos un cofre aquí. Párate, párate. Ahí. Bueno, perfecto. Viene genial este escudo de aquí. Voy a poner eso por ahí. Voy a poner esto por aquí. Vamos. A ver, por aquí. A ver si vemos a alguien. Ya que estamos, voy a lootear por aquí, ¿no? Vamos, vamos. Se escucha un cofre. Por aquí. Oh, una lanzadera. Que bueno, que por cierto, la pusieron hace poco de nuevo. Y voy a poner esto por ahí. Vale. Y la verdad es que está genial. Las lanzaderas. Vamos a ver por aquí. Si vemos a alguien. No se ve nadie. Eh, eh. Tenemos uno allí. Tenemos uno allí. Chavales. Hay uno allí. Eh. No lo he visto, eso. Eh. Vamos. ¿Dónde iba? Vale. Voy a ponerme el escudo. No. 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 Uf. Eso sí, un lanzacohedra, eh. Eso sí, un lanzacohedra. No. No. No, no. No, no, no. No, no, no. No lo ve Vale No estaba concentrado Pero bueno, la baja se la hemos hecho Chavales A ver, voy a intentar Vale, lanzacohetes Chavales Bien Concentrámonos Vale, lo que pasa es que Los mini escudos no los puedo utilizar Bueno Voy a cambiar Escopeta Bueno, bueno Uh, la tormenta, chavales ¿Dónde está? Ahí se escucha gente No sé dónde A ver, por aquí ¿Por qué están por aquí? A ver Ahí está ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lanzacohetes Uh, uh Pone las acohetes Uh Impresionante Vale, chavales Vamos allá Esto de acá Vale Eh, arriba hay uno He visto uno arriba, eh He visto uno En la parte superior Vale Ahí arriba Ahí se ve uno Vale No, se ha pasado Se ha pasado de altura Vamos allá ¿Dónde va? El lanzacohetes Mira por dónde va Bueno Por aquí Ha subido uno, eh Ha subido uno por aquí Eh No está por ahí ¿Dónde está ahí? No tengo ni idea No tengo ni idea Vale Vale Ahora de que no He recargado Vale Ha hecho la baja Uy, casi Vale La tormenta Hay uno por aquí ¿No? Eh Hay aquí uno, eh Quisiera Lootear El cofre Vale 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 Eh, eh Parte, parte El árbol Pero bueno Muestra cosa Vale Poco había, eh A ver Pensaba que iba a haber Algo por ahí Un escudo Por lo menos Pero bueno No pasa A ver ¿Dónde está? El que hemos visto antes Mira, ahí tenemos Vale Vamos a lootear El drop Está fuera de tormenta Está fuera de tormenta Vaya Hombre Está fuera de tormenta Sí Ahí estamos Bueno, bueno Bueno Bueno, bueno, bueno Vale Voy a poner por aquí Vale Vale Vale, vamos allá Vamos allá Bueno, bueno, bueno Vale Eh No he podido lootear El drop Pero bueno Vamos a lootear Madera Tenemos cerca Un drop Voy a intentar Lootearlo Es que no sé Es que no sé Si lootearlo Vale Creo que vamos A intentarlo Ahí Enfrente Hay alguien Creo yo Bueno Bueno Tampoco había Una gran cosa Vámonos para la parte Superior Parte A ver si se ve A ver si se ve Sí Está allí Está allí Bueno Al menos llevo Un Una lanzadera Esta Me parece Creo yo Vale A ver si la llevo Lo que voy a poner Por aquí Lo voy a poner Por aquí Bueno No he puesto ahí una parada Pero bueno Lo pasamos No me fío Mucho de Estar Aquí Vale Allí tenemos Uno Ahí lo habéis visto Espera Allí está Eh 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 Vale Vale Vamos a pararnos aquí Llevo dos lanzaderas Vale Concentrémonos Concentración Vale No puedo tomarme Los minis Pero bueno No viene ¿No? ¿Dónde se ha ido? Aumenta Viene Aumenta Vale Vale A ver por aquí Que pesa la tormenta Ahí Vale Ahí estamos La tormenta También Otra vez Voy a ponerlo Vale Uno contra uno Chavales Voy a ... Viene ... Viene 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 ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla de partida! Y encima siendo la partida última de temporada. ¡Increíble! ¡Impresionante! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla de partida! Y bueno, recordad, si no te has suscrito, suscribirse. No olvidarse de activar la campanita. Y ya sabéis que me podéis seguir por Twitter o Instagram, que siempre os dejo en la descripción. Pero bueno, pero bueno, has llegado hasta el final del vídeo. Y ya se está acabando y todavía no estás suscrito. Pero bueno, pero bueno, ¿a qué esperas? ¿Qué esperas para suscribirte y darle a la campanita? Para que te avise cuando suba un nuevo vídeo, ¿eh? Venga, venga, venga.